musica 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 Bucanas nada preciosas fle no pueden faltar tranquilos se ve san luisito musica 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 Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Queriendo continuar la lojera La hielera una sella bien llena Las cuatrillas están en la tronca El camarero alterado listo pa' arrancar Nos fuimos a pistear a la playa Junto que fuera madrugada Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Cana lavada para un bloqueón Fiesta allá en la playa Y de los ojos volteando por tanto bloquear Mejor pégale un trago a tu cana Pa' que se pegue una al trabar La burra tiene el rato pisteando Un cana lavada para un bloqueón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y que suene macizo Y que suene macizo la bandona Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Buscana lavada para un bloqueón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol ¿Qué? ¿Qué pedo güey? ¿Qué? ¿Pu-pu-pu ya güey? ¿Pu ya qué?